Azerbaiyán propone un objetivo de financiación climática. El último día de la cumbre sobre el clima de la ONU se ha publicado un nuevo borrador de acuerdo que finalmente le pone una cifra al acuerdo de financiación climática, un tema central en la COP29. La propuesta presentada este viernes en Bakú asigna 250.000 millones de dólares de las naciones más ricas para apoyar a los países más pobres en la lucha contra el cambio climático. Así que, en el final de la cumbre, vamos a hacer un comentario. We asked a COP29 for reactions to the proposal y si hay room para mejorar. So, en el segundo día, hemos visto un progreso porque nos va a llegar a un lugar que nos va a llegar a un encuentro en Bakú. We see que hay 250 que vienen de todas las fuentes de financiación y esperamos que a muchos países no se sienten por eso, porque ellos esperaban que más necesidad de suceder para adaptarse al cambio climático pero también reducir sus emisiones mucho más rápido. Según todas las fuentes que se cuentan a los 250 millones de dólares, puedo ver que se puede ir más alto. Puede ser un objetivo de 300 millones de dólares o incluso de 350 millones de dólares, porque no solo los países que van a poner su dinero, sino también los bancos multilaterales de desarrollo. La Unión podría ser la fuerza de la lucha, podía ser la que se cuadra el cerco. Si no pudieran a su juego ahora. Pero no están haciendo eso ahora mismo. Así que están en el camino de hacer un successo. Ahora, la metación ha cambiado. La aplicación de la metación ha cambiado. Así que ahora hay una referencia a la consención de la semana de la semana. también hay una referencia para mejorar. Además, China es ahora parte de los países de donor, por supuesto, voluntariamente, pero eso siempre fue esperado. Así que parece que todos se movieron y ahora la EU tiene que mover porque la presencia de todos está en la EU.